operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 6440. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 7 de octubre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán. 42 mil vestidos apostados se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil vestidos apostados se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Mil vestidos apostados se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador es el número 2, 5, 8, 4, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 2, 5, 8, 4, cáncer. 25, 84 con el signo cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.